Música Hola mis queridos esmotequianos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una figura referente a la época de navidad Y que mejor manera de celebrar estos días festivos que con una figura que haga referencia a estos climas que estamos soportando Que en este caso se trata de un rinoceronte al anudo de Safari LTD Así que sin más, comencemos con este nuevo video Para empezar, cabe aclarar que esta figura venía solamente así Ya que como algunos de ustedes recordarán, algunas figuras vienen con algún soporte o protector que le ayuda a no lastimarse Pero en esta ocasión la figura venía solamente así Y pues como verán, la figura se trata de un rinoceronte al anudo Un animal que nos puede parecer pues muy familiar Ya que simplemente parece un rinoceronte negro Pero que en esta ocasión viene con un pelaje para soportar los fuertes fríos en los que este habitó Y pues que hay que decir sobre esta bonita figura Pues es una figura que tiene buen detalle De hecho yo esperaba que la figura fuera un poco más grande Pero al hacer una comparativa de tamaños y al buscar información sobre este animal Está muy bien a escala No era un rinoceronte muy muy grande Pero lo que sí es que tenía mucha personalidad Y esta figura creo que lo tiene Hace ver al rinoceronte del anudo como una especie un poco tranquila Pacífica pero a suelo enojar Y pues ve, ahí tiene ese cuerno con el que puede atravesarte Como sabrán, Safari Una de las cosas que me gusta son estas pequeñas tarjetitas que trae consigo Y que pues nos da unos pequeños datos sobre el animal que tenemos o que hemos comprado Así que vamos a abrirla y a ver que es lo que nos dice A ver El pariente vivo más cercano del rinoceronte al anudo es el rinoceronte de Sumatra Que está en peligro de extinción Creo que pues ya han pasado los años Ese rinoceronte puede que ya esté extinto Ya que esta figura a lo que investigué es del 2019 Así que ya han pasado unos dos años Y pues posiblemente todavía esté vivo el rinoceronte de Sumatra Pero es algo curioso ya que como les había dicho Se parece más al rinoceronte africano Pero pues su pariente vivo más cercano es el rinoceronte de Sumatra Ahora que detalles tiene esta figura Como podrán observar Vean toda la calidad del pelaje que tiene esta figura Que a la luz se ve muy bien como si tuviera nieve todavía en su pelaje Es algo que me gusta mucho De hecho todo el detalle del pelaje es muy bueno Vean, tiene una increíble cantidad de detalle que se agradece demasiado Algo que también se agradece es la cabeza de este rinoceronte Ya que como les había dicho Se ve que este es un animal tranquilo Pero hazlo enojar y su furia caerá sobre ti También pues podemos ver que sus ojos se destacan de un color Digamos, color cemento Si es que ustedes han visto ese color No alcanza a distinguir como de qué clase de color es Pero es de ese tipo Podríamos decir que es un gris café Algo parecido Ya que se puede ver como las peseñas que son de color gris Pero en sí esta parte es un poco más clara El ojo, el ojo es de color naranja Creo que es algo que comparten estas figuras de Safari Ya que al igual su pupila es de color negro Y que en esta ocasión pues nuestra figura No presenta un detalle en cuanto al ojo Algo que también me gustó demasiado Es el detalle de las fosas nasales Ya que con la luz Se alcanza a ver como si estuviera húmeda todavía la nariz Es ese efecto que me gusta demasiado Ahora en cuanto a todo el cuerpo Pues vemos que prácticamente tiene un color base Color café Con pequeños difuminados en un color más oscuro Colores que lo hacen resaltar bastante bien Y que la figura tiene buen peso A pesar de ser un poco pequeña Pero tiene peso y sobre todo un buen volumen Que hace ver al animal bastante genial Pero si ustedes se están preguntando ¿Qué medidas tenía este gran rinoceronte? Pues déjenme decirles que este rinoceronte Llegaba a los 3.8 metros de largo 2 metros de alto Y su cuerno Su cuerno con el que embestía Medía alrededor de 1.8 metros de largo Llegaba a pesar de 2 a 3 toneladas Era un animal sumamente Era un tanque Como se puede ver Y de hecho este animal Habitó la tierra hace 35 a 10 mil años Es decir que es una especie reciente Que pues Vean Tiene buen detalle Tiene buen detalle Me gusta mucho el rinoceronte Y ahora También Tenemos aquí Un cráneo de rinoceronte Lanudo Que pues Igualmente es de la marca Safari Y que podemos ver Las similitudes que se tiene Aunque claramente Pues este cuerno Debe ir un poco más recto Como El de nuestro rinoceronte Pero pues Ahí tienen este Pequeño Dato O comparación de como Pudo haber sido O mejor dicho Como es El cráneo del rinoceronte Lanudo Ahora también Me gustaría darles Unos pequeños datos Sobre este rinoceronte Ya que Como ustedes podrán ver La razón de que Su cuerno fuera Tan grande Es que este Pues le servía para Quitar la nieve Y Poder llegar a la Hierba Que este comía Además de que Esto le ayudaba A que no migrara demasiado Y pues Quedara en un Solo lugar Ya que su cuerno Le ayudaba precisamente A quitar la nieve Y llegar A esa vegetación Que pocos Mamíferos En ese entonces Lograban Alcanzar También Es por eso Que su cuerno Es un poco plano No es tan Circular Como otros Rinocerontes Sino que Es precisamente Por eso Que es plano Pero pues También Ese cuerno Le servía Para la época De celo Poder Lucirse Lucirse Y poder Verse más fuerte Que otros Rinocerontes Macho Y también Pudo haber Utilizado Ese cuerno Como arma Defensiva Y también Para ahuyentar A otros Depredadores Ahora Si se preguntan Como se ve Al lado De otras Figuras Pues aquí Tenemos Al Megaserox Que Pues es Un pariente Del Rinoceronte Lanodo Pero como Habíamos dicho En anteriores Reviews Sobre el Megaserox Pues es que Este era Un rinoceronte Prehistórico Somamente Grande Y aquí Podemos ver Ya que El rinoceronte Lanodo Es más Pequeño Y Que medidas Tiene Este Rinoceronte Lanodo Pues vamos a checarlo Vamos a traer A nuestro metro Y este Estaría Midiendo Aproximadamente Unos 7.5 Centímetros De alto Llegando A lo que es El hombro Del animal O la joroba De largo Si lo tomamos Desde el largo Del cuerno Hasta el final De su pata Trasera Podremos decir Que mide Unos 16.5 Centímetros De largo Esas son Las medidas De este Rinoceronte Lanodo Medidas Que como les He dicho Son buenas Están bien A escala Aunque creo Que si En algunos Como es El caso Del Megacerox Pues si Debió de ser Un poco Más Grande El Megacerox Para tener Una buena Escala Pero aún así Ambas Figuras Son muy Buenas Son recomendables La figura Del Rinoceronte Lanodo Pues no se Diga Es una figura Muy bonita Y que se Recomienda Ahora también Vamos a traer A otras Especies Con las que Pudo haber Habitado Que pues Son Especies De la Era de Hielo Que ahí Tenemos Al Megaloceros Y al Mamut Especies Que como Ustedes Podrán Notar Pues tienen Ese Gran Pelaje Que les Ayudaba A Pues Ayudarles A soportar Esos Fríos Infernales Y que Lucen Bastante Bien De hecho El detalle De pelaje Comparado Con el De Mammut Y el Rhinoceronte Creo que Ambos Son buenos Ambos Alcanzan Esa calidad Realista De detalle Que Los hace Ver Muy Pero que Muy bien A estas Figuras Y que La verdad Lucen Bastante Geniales Por último Nada más Hacer una Pequeña Comparación De tamaños Con El Daodon Que Pues si Luce más Grande Y es que Está bien Porque El de Daodon Era un poco Más alto Pero También Era un poco Más Chaparrito En cuanto a La longitud Pero vean Que estos Dos animales Prehistóricos Lucen Bastante Bien Ahora El Rhinoceronte La nudo La verdad Si tienen Oportunidad De conseguir Esta especie Es que Lo vale Lo vale Demasiado Y que Puyés Pero sigan Animándose A buscar Otras figuras De este Tipo Ya que Lucen Bastante Geniales En sus Colecciones Y más Si tienen Dinosaurios Que están Coleccionando Así que Vuelvo a Repetir Esta figura Es realmente Recomendable Muy bonita Y que Vale la pena Tenerla En nuestras Colecciones Así que Ahora Antes De despedirme Mandar Los Saludos A los Respectivos Miembros Del Canal Platanowski Productions Y Marco Aurelio Aguilera Moctezuma Además De que Adelantar De que En esta Semana También Tendrán Un Video Dedicado A los Mamíferos Prehistóricos Ahora Si Ya sin Más Yo me Despido Y nos Vemos En los Próximos Videos Adiós